hola a todos un problema que yo tenía con el sony vegas y que quizás alguno de vosotros también os haya ocurrido es que en ocasiones al renderizar un vídeo me pasaba que el proceso se colgaba me tiraba al escritorio la barra nunca llegaba al cien por cien de renderizado siempre daba algún error antes lo que me tenía de cabeza lógicamente porque era muy pesado renderizar un vídeo sin que fallarse sobre todo pasaba más con vídeos complejos que con vídeos simples pero bueno era un fallo que me pasaba muy a menudo la forma en que lo logré solucionar es bastante sencilla simplemente o vaya aquí arriba donde pone configuración en las opciones de arriba y en el menú que se despliega le das a la última opción que pone preferencias la de abajo del todo la hace clic y en la ventana que se abre con todas estas pestañas simplemente le dais a la segunda de abajo que pone vídeo todo aquí y en la nueva ventana que se abre que veis que la tercera opción pone aceleración gpu de procesamiento de vídeo en mi caso me aparece mi tarjeta gráfica que es la geforce 960 en vuestro caso será la vuestra que puede ser cualquier otra no ningún problema por eso y marcáis desactivar o sea quitadización y simplemente después le dais aplicar cambio os dirá que necesita reiniciar la aplicación para que los cambios se apliquen y le doy aceptar iniciar la aplicación y así se soluciona el problema a mí después de hacer esto nunca más me ha vuelto a saltar el error me ha funcionado todo bien y aparte de desactivar la aceleración por gpu no ha hecho que el programa me vaya más lento ni me renderice más lento al contrario me ha hecho que me vaya mejor que ya no me dé ese problema por lo cual no os preocupéis por esa parte y espero que el vídeo haya resultado útil si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios un saludo hasta luego